Amigos de Medio de la Farándula, pues seguimos aquí con las personalidades y ellos son... ¡Simplemente los Pozas! Chicos, ¿cómo se sienten esta noche aquí en el festejo de hoy? Estamos súper contentos, súper agradecidos de estar con nuestro gran amigo Fer Corona y pues, muchas felicidades, nerviosos, un poco nerviosos. Platíquenos un poquito acerca de ustedes, ya cuánto tiempo llevan juntos y qué es lo que hacen. Pues somos tres hermanos, somos del Estado de México y tenemos pues juntos toda la vida, toda la vida, pero del proyecto tenemos muy poco y tratamos de ser lo mejor para todo el público. ¿El género me imagino que es como regional o es así? Es híbrido regional por lo mismo de que estamos, bueno, vivimos en el Estado de México. Si te vas tantito hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o el oeste, cambia radicalmente el género. Entonces, pues ahora sí que tratamos de darle un giro hacia todo y para que le guste a todas las personas. ¿Son vocalistas? Sí, sí, son tres vocalistas. ¿Me pueden cantar un poquito? Sigo, ¿no? Sí, 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 sí. En el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer. Y nunca más dejarnos probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez. Esa está buena. Esa está buena. Esa está buena para hoy en la noche, ya, ponernos bien. Chicos, ¿cómo los encuentran en redes sociales? Claro que sí, en todas las redes sociales Estamos como los Pozas Oficial Y excepto en Facebook Estamos como los Pozas Group Ahora sí que búsquenos Búsquenos en las redes sociales y síganos Simplemente los Pozas Muchas gracias